Continuamos con nuestro especial Un Regalo en Navidad, pero antes queremos agradecer a todas las personas que colaboraron con esta actividad, sin su ayuda definitivamente esto no hubiese sido posible. La doctora Vianelis Blanco de Caring Dentistry Services, servicios odontológicos ubicados en Golden Gate. Ángela San Marble and Tide, a Giselle de ASAP County Services, a la señora Verónica Montoya y a todos los miembros de Hispanic Social que aportaron con un donativo. También a la periodista Silvia Díez y al diario El Mensajero. Felipe Estaquería, Sandys Cuban Café, al restaurante Fusion 212, a D.C. Balloons por su hermosa decoración de globos, a la señora Adriana de Columbia Kitchen, D.C. Trámites, Delia Omara y a todos nuestros amigos que dijeron presente con un donativo para un regalo en Navidad. Contamos además, como todos los años, con nuestros voluntarios. Un agradecimiento muy especial para nuestro hermoso Santa el Señor Pat, que año tras año dice presente, que pese a cualquier circunstancia siempre está aquí para alegrar a nuestros niños. A Jan Carlos Briseño, encargado de todas las fotos de nuestro evento, que ya usted puede ver a través de nuestra página en Facebook. A Yuraima, Camila, Oriana, Churri. Amablemente están hoy aquí con nosotros, atendiendo a nuestros niños y ayudándolos a recoger el regalo que más le guste. En nombre de Telediario, de la Fundación Una Manu Amiga, nuestro director, Carlos Briseño, de todos los niños y familias que hoy nos acompañan y en el mío propio, nuestras infinitas gracias. Ahora sí, vamos a la pausa y en la próxima parte estaremos conversando con nuestros invitados sobre gastronomía y tradiciones hispanas para celebrar la Navidad y despedir el año viejo.